La Coordinadora de Estudiantes en Lucha de la Zona Sur Nos siguen hablando de excavaciones, de rastrillajes ¿Qué están buscando? ¿Nada más que un cuerpo? No, nosotros no queremos un cuerpo Lo queremos a Jorge y a los culpables Creo que es lamentable la actitud de la justicia La del gobierno, la del gobierno de la provincia Y que continúe en la búsqueda como una persona perdida Es pérdida total de tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!